Tiene la palabra el diputado Miguel Andrés Sotos. Gracias, señor Presidente. Voy a ser breve. Ya se habló bastante. Mire, me hubiera gustado tratar varios temas, pero yo voy a hablar un poco del tema de los créditos UBA. Mire, el gobierno con buen criterio lanzó estos créditos hace más de dos años, pero lamentablemente estos créditos se actualizan con la inflación, que fueron destinados para la clase media, para aquellos que puedan acceder a la vivienda. Lamentablemente, señor Presidente, le decía que estos créditos se actualizan con la inflación y el salario no. Hoy tenemos gente, familia, que se están destruyendo, familia, que se están divorciando. Tenemos lugares donde está el plan Procrear, que no se entregaron las viviendas todavía. Otros que venían pagando 6.000, hoy están pagando 18, 17. O sea, hoy para tener un crédito UBA, tener un ingreso de 120.000 pesos y pagar 32.000 pesos el crédito. O sea, es imposible, señor Presidente. Y yo lamento que no hayan incorporado mi proyecto en esta sesión, que fui uno de los primeros que lo presentó ya el año pasado. Y yo quiero que se entienda, señor Presidente, de que este crédito, no tratarlo, no parar esta situación donde hay mucha gente angustiada, como le dije, que se están divorciando, han perdido lo poco que tenían. Es inhumano, señor Presidente. Acá no pasa si somos de la oposición, si somos oficialistas, sino es algo que nos está reclamando la sociedad, nos está reclamando el pueblo, es por la cual nos debemos a ello. Y lo estamos representando acá. Lamentablemente yo propongo, señor Presidente, de que hoy necesitamos declarar la emergencia. Hoy hay gente que le están quitando la casa, que tienen notificaciones, que se la van a ejecutar. Tenemos que parar eso. Son vivienda única. He propuesto también en mi proyecto de que la cuota no pase del 30% del ingreso total de la familia, como vivienda única. Y no es solución alargar a 30 años que la van a terminar pagando los nietos, la casa. Esa no es la solución, porque se actualiza con la inflación. Pero, mire, señor Presidente, esto lo tenemos que tratar. Este es el lugar donde debemos debatir y buscarle una solución a estos problemas. Como el tema de la energía, que se habló mucho acá. Nosotros todavía, señor Presidente, en el norte, a pesar con los aumentos, como se dijo acá, de los aumentos de la tarifa, todavía la solución en el norte no se ha invertido como se tendría que haber invertido. Tenemos problemas, tenemos tarifas diferentes a las de acá. Lo mismo nos pasa con el combustible, señor Presidente. Tenemos combustible totalmente en otro precio, mucho más caro que acá en la ciudad de Buenos Aires, acá en la capital. Por eso, señor Presidente, para finalizar, vuelvo a reiterar, esto es un problema humano. No podemos ser inhumanos y no tratar estos problemas que tenemos en la Argentina. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.